Opa gente, aquí Silvio con otro capítulo más de Castervania por Taito Ruin Y nada, si recordáis, en la partida anterior habíamos recorrido gran parte del primer cuadro Matando al jefe y todo eso, al bicho ese raro Habíamos conseguido el Archive Y nada, pues habrá que regresar donde... Donde Winn Es cierto que teníamos una habilidad que ahora podíamos rebotar encima de nuestro compañero Con lo que supongo que nos habilitará nuevas zonas del castillo a las que podamos acceder Y nada, espero que os haya gustado el primer capítulo Y si es así, pues a disfrutar de este segundo capítulo Con las aventuras de Jonathan y Charlotte Y bueno, vamos allá Vamos a salir del cuadro Que me vine hasta ese punto para poder grabar Aquí seguro que me van a cascar los morciélagos Nada, vale, les he pegado bien ¿Y estos? Toma Dios mío Qué hostia le da Y a ver si con un poquito de suerte Pues Winn nos da alguna que otra misión ¡Ey, qué buena! Pero ya la tenía I love you ¿Dónde estás tú? Aquí, ¿no? Dinerito Porque ya sabéis que yo quiero dinerito Vale Vale, carne podrida Que también si recordáis Os dije que eso sería Era una misión también No sé si lo dije o no lo dije Yo espero que sí lo haya dicho Si no lo digo ahora Esa zona de los zombies Es una misión también Que nos mandará Winn Tenemos que matar ahí a A todos los zombies que podamos Y nos dará Aparecerá el rey zombie Creo que es así Si mal no recuerdo Y con el rey zombie Lo que no sé si es por aquí Sí Con el rey zombie Pues completaremos Dicha misión Mira, y le ha dado dos Y eso que ni siquiera Estaba en el suelo yo Ya sabéis que este juego Sigue la línea Del Symphony of the Night O sea Al matar Subiremos de nivel Así que Es muy A tener en cuenta El hecho de De matar a los bichos Y recordar Utilizar Al menos una vez Si podemos Los shurikens Para que suban De poder Que luego Fua Es que es genial Esta sub weapon De De este personaje Ahí tenemos un punto De guardado Pero Esto que me da Y me he dado ¿Ves? Esto es lo que os comenté Del hacha Ahí Que Bueno Del hacha Y de las mazas Que cumple la misma función Que el hacha Que solo pega el filo Entonces como solo pega el filo Pues Hay que tener cuidado Con Con Algunos bichitos Chiquititos Como ha sido el caso Del esqueleto ese Que me ha pillado Justo entre Entre el filo Del Del hacha Y el palo Y no lo ha dado No lo ha dado Y me ha pegado El amigo Siempre podéis Usar los teletransportes Yo mayormente Prefiero utilizar Prefiero ir a pata Ya que eso nos Hará que matemos Constantemente bichos Y vayamos subiendo De nivel Es mi consejo Vamos a ver Que me dices Win Que tenemos Para hoy No se Puñetazos Supersónicos Ve al carnicero De la ciudad Y pica un poco De carne Para conseguir Carne picada Vale El hemos aceptado O Que pasa Ah no Ahora Y ahora Pues Regresamos Y completamos La misión Ya que estamos No os recomiendo Utilizar el teletransporte Llegaremos más rápido Desde aquí Invoca un esqueleto Eso es Vosotros Id dropeándome Vuestras cosas Mamones Que son útiles Si no recuerdo mal Era aquí Bien Aquí lo que tenemos Que hacer es Desequiparnos El arma Y pa Y golpear Misión Completa Eh Correcta Puñetazo Supersónico ¿Veis? Uh Uh Bueno Vamos a equiparnos Otra vez El hacha Bien Listo Misión Hecha Misión Complete Oye Mamón ¿Veis? 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 Un segundito Chicos Que apago el cigarro No Quiero que me pase Lo que me ha pasado Ya muchas veces Que Que me acabo quemando Los dedos ¿Sabéis? Y Uff Venga Dame la misión Ahora este arma Es toda tuya Has recibido Puñetazo bala No tienes nada Aún estoy preparando Todo Lo siento Pero tendrás que esperar Un poco Vale ¿Qué me dices Viser? Bienvenido de nuevo A ver Pociones Tengo cuatro Esta tengo Una Cura El envenenamiento Voy a comprar Unas dos de estas Neutraliza Maleficios Esta no necesito En él He dibujado Una parte Del plano Del castillo También lo tengo Vamos a comprar La otra parte El libro Tan Tebible Que las palabras Suyen de él Esto no sé Lo que es No veo que sea Un arma Para nadie Esto ya Si empiezan A ser al mar ¿No? Equipaciones No compro Vamos a recuperar Un poco de vida Y ya de paso Guardamos Y nada Y a continuar A continuar A continuar Tengo la voz Un poco pillada La garganta Está un poquito Reseca Vale Y ahora Por abajo Mismo Uy Tú te has escapado Me quería Fuiar por la espalda Biche de los cojones Bueno Aquí sí que podemos Tras atacar Con látigo Mantén pulsado A Para dejarlo caer Pero claro Tiene que ser Con látigo Con esto no nos vale Spear Spear Oh Que débil es Y bueno Y jefecillo Ode que viaje Uy Uy Ah pero me da igual El mamón Me ha dado igual Uy Que vas a hacer Tío Bueno Vamos a curarnos Usar objetos Listo Listo Ah pero me ha dado Eh Bueno Por ahí no podemos ir No por el momento Evidentemente Pero por aquí sí Típica pantalla de carga En el Symphony of the Night Aquí arriba Justo donde está En medio del círculo Ese Aparece CD Que es la pantalla de carga Cámara subterránea Mira este enemigo sale Ah vale Está protegido Con esto Sale en el En el ¿Cómo se llama este? En el Castlevania Rondon Blood Un Estos creo que a veces Dan fresas Creo eh Si no recuerdo mal No Cabrón Sabía Como dios A los murciélagos Random Mira mira Es que mira que vuelo Pegan eh Coño Postura que Enfatiza el ataque Vale no Prefiero tener los suricents Vale si es por aquí Vale si es por aquí Que te siento que ya te vería venir Vale por arriba o por abajo Me voy por abajo Me voy por abajo Cestus Pero vamos Mejor lo que sea Que es mucho más débil Que el hacha que llevo Mamón que no te veo Mal saltado ahí eh Parkour muy malo ese Vale si es Aú Vale, listo, ¿no? Ya está recorrida Odio tiene que hacer eso No sé si lo habré dicho en alguna partida No me gusta nada el que me pongan dos caminos Y me obliguen a recorrer el otro Cuando no es tan necesario A ver, maldita No sueltan nada, ¿eh? Están de unos agarrados No, me voy a ir por arriba Porque por arriba, por lo que veo Es camino único Exacto Así ya cojo Y me recupero todo lo que me han quitado Los mamones esos Y ya bajo por aquí Vale, nada El transporte Dame una fresa Que va Ni fresa ni hostias Uy Joder Hostia, tío ¿Te mueres o qué? Ahora que no hay nada para romper, ¿no? Hostia, tío ahora en toda la cabeza ni lo había visto joder, ni lo había visto puto murciélago hey, ¿las vivo? estrella de mar va, a saber que será eso algún coleccionable, seguro ven pa' aquí a ver ay, perdón, chicos me ha venido así de repente, joder me llevo a estar enfrentando a un jefe y ya me hubiera reventado, ¿sabéis? vale, ¿qué es eso? un pañuelo, por fin me van a dar algo, ¿no? esto es aquí, ¿no? oh gracias, gracias me viene jodido cojonudo me viene jodido iba a decir ay, joder y ahora tengo ese malestar, joder cojura una columna de hielo afilado con forma de colmillo nada, esto es pasarlo yo tengo este, ¿no? el fuego por el momento me quedo con ese eh, me vais a dejar avanzar, mamones no, tiene que haber murciélagos por todas partes a ver, ¿sabes? peto de cobre si es mejor equiparnoslo bien vale, no había jefe supongo que sería medio jefe el dragón este esqueleto que hemos encontrado gran escalera pesaba que apareceríais el que se impone a mi señor es pura magia negra he leído sobre él es el eterno siervo de Drácula muerte Drácula ya no es el señor de este castillo ¿qué haces aquí? vaya pregunta más rara este castillo pertenece al señor Drácula y ya nadie más ya entiendo te has aliado con Browner porque planea resucitar a Drácula ¿es eso? Browner ¿de quién estás hablando? no te hagas el tonto ya sabemos que el señor de este castillo ahora es un vampiro que se llama Browner el vampiro Browner ni siquiera con mi poder lo había percibido parece que he estado aletargado demasiado tiempo no me digas que no lo sabías da igual de todas formas estás relacionado con Drácula así que eres mi enemigo ¡ja! no eres rival para mí tu padre era mucho más fuerte que tú y ahora está muerto no me compares con mi padre tranquilízate Jonathan no le puedes ganar sin estrategia vaya ahora una cría le da consejos lo siento Charlotte cuando alguien menciona a mi padre pierdo los estribos no pasa nada yo sé que odias a tu padre desde hace mucho pero ¿de qué sirve enfadarte con alguien que ni siquiera está aquí? justo es porque no está aquí mira mi padre solo me enseñó los los rudimientos de lucha de la lucha luego va y se deja matar y me deja de heredero del látigo y encima no lo puedo ni usar simplemente fue un egoísta siempre fue un egoísta tiene que haber una razón hay que averiguar la verdad de por qué has tenido que luchar hasta ahora sin el poder del látigo puede que sí pero ahora puede que Drácula resucite y ni siquiera pueda usar el poder que me corresponde en cambio mi padre sí podía es cierto pero basta ya de tanto hablar de mi padre no vamos a cambiar nada hablando hola hola no ala vamos cuando muerte hace su aparición Drácula no puede andar muy lejos sí tienes razón bueno pues ahí vamos a ver un poquito más welcome no me das nada y este cabrón que va dejando llamitas por doquier y se me queda ahí arriba el huevón a ver sirvientas no me dais nada no soy vosotros pero yo necesito un punto de guardado el quijote bueno esto es un arma para serlots evidentemente es mejor vale tenemos aquí el punto de guardado subimos de nivelecillo y jefe qué cabrón parece que si no salto mucho no me lanza esa mierda de bolas que me he lanzado antes o sea solamente le podemos pegar en un puntito eso es por lo que veo pero si calculamos así que lo hace y joder no veas como quita eso ¿no? lo de ese ataque es es mortal ¿eh? y no puedo andarme tengo comidas ¿no? que cogí tarta de queso mehojas carne picada y cosas así bueno primero vamos a gastar las pociones luego si veo que es que se necesita pues como vamos a tener que pasar bastante por donde de win y y el sacerdote pues ya compraremos salto doble en el aire por fin con lo que me gusta a mí el salto doble partizán son todas una mierda de débiles es lo que os decía si ya la de win era mejor ah no es menor bueno vamos tirando muy cuidado que ese mierda de ese bicho ha hecha eh petrificación vamos por arriba por la derecha por la derecha por la derecha porque parece un camino más corto oh que jodido cabrón en serio se echa ahí con el pie para adelante I see you coño ¿qué es eso? unas gafas con forma de corazón gafas de museo ¿eso qué es? gafas protectoras que dan seguridad pero de elegancia dudosa jo pues para Jonathan no vale una mierda en serio ¿eh? y para Charlotte pues sí tío porque ataque ataque combinado desde ambos lados este sí que me gusta doble archa de hecho esta va a ser la que la que más use ay coño espérate vale vale no sabía que había un botón que cambiaba cosea amatista gracias I see you este no no le va a hacer nada así que la ha hecho tío yo sé que estaba protegido es muy buena el doble hacha es quita seguramente seguramente no de hecho es la que más utilizaré sin duda alguna mejoramente no no traspasa vale joder vale esto es un mímico ¿no? es un mímico y esto hay no tengo nada de vida o sea, no me han matado de milagrito última poción necesito por huevacos pero por huevacos mira, 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 que de puta madre necesito por huevacos ir a la tienda del padre y comprar pociones y a ver si con un poco de suerte se nos ha desbloqueado alguna otra misión ¿qué tenemos para hoy? pues sí, mira fantasma del desierto defensor de la escalera en una habitación se dan cita a muchos fantasmas vete al gran fantasma que aparece allí pero esto no es para ahora vete a diez guardianes de la colina vale los tendré en cuenta bienvenido de nodo vale, necesito pociones, hijo todas bueno, espérate las misiones que me dan el visen estas que me ha dado no son por ahora para ahora no para el sitio donde estoy todavía por el momento vale, vamos a ir primero por aquí guardión de la escalera yo todavía no me he encontrado ningún guardión de la escalera mira, hablando del guardión de la escalera dice que mate a diez vale, pues vamos a hacer eso igual con un poco de suerte me dropea algún arma lo bueno es que como en cuanto la completemos nos lo dirá pues ni siquiera las estoy contando lo bueno es que no me ataca atacarán si estoy por el otro lado ¿no? no tío, os podéis creer que el huevón no suelta nada y tiene dos objetos uno de tres estrellas y uno de cuatro estrellas de dificultad y no me está soltando nada el asquerosillo era este, ¿no? guardión de la colina yo puedo mirarlas con guías quizás enemigos elementos aventuras puede ser defensor de la escalera ya está, ¿no? está en verde ¿por qué no me ha avisado, tío? qué mal rollo el juego, ¿no? ahí sí que ataca vale, un poncho para ti no para ti tampoco vaya porquería mejora la fuerza temporalmente chachis oye quiero ser un saco de hostias, ¿eh? a ver mamou mamou vamos voy a dar por aquí si me va por culo Ni sé que me ha dado, ¿sabéis? Vestido de lentejuelas Joder, que sí merece la pena Imadao Tarta de nata, shuriken Hacha rejadiza Avión de papel Roca, elástica Arma que rebota, vale, es Como lo que usan ellas No, entre comillas ¿No puedo ir por aquí? No Joder, yo que quería evitar que me golpeara Ahí Estoy quedando sin PM Estoy quedando sin PM, me estoy quedando sin PS Me estoy quedando en bolas Tus mamones Qué viaje, tú Son lonely Un poquito de alarme Lo quito Guarro como el solo Pero Es lo que hay, ¿no? Por arriba, voy por arriba Este por arriba Vale, ahí tenemos otro cuadro Pero ya no me voy a meter en dicho cuadro Aunque ya llevo 37 minutos Lo que voy a hacer es recorrer un poco más del mapa Eso es Como con un esqueleto escopero para usarlo en batalla A ver, ¿no le saldría más retable poner francotirador? Escopero Pues por aquí Tampoco hay nada Pero voy a recorrer Los otros dos caminos Es que hay un arma Que se llama Que es el látigo nebula Si no recuerdo mal Que ese látigo lo quiero Acomodo el lugar Porque ese látigo Es la hostia de buenos Lo digo en serio Por el simple hecho Mira, peto de hierro Por el simple hecho De que persigue O sea Busca al enemigo Oh, qué bien El turno es un mímico No sé qué es eso Pero voy a ir a por eso Y se supone que Yo llego desde aquí A ver, venme para acá Desde aquí no llego Desde aquí sí que llego Nodillo látigo Nodillo látigo Para lanzar bulletazos Tipo látigo Esa chorrada, ¿no? ¿Dónde estaba mi Mi hacha? No lo veo Será posible Como no puedo haber Joder Solo 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 Vale, aquí estamos En la otra parte Pero no es por aquí Por donde quiero ir No, por el momento Por el momento No Calla Quiero ir a por el látigo ese Es que si no recuerdo mal Tiene que estar Bicho random De los cojones Tiene que estar Por aquí Amigo No es por eso ¿No? Claro Ahí no puedo llegar Evidentemente Si no puedo empujar Esto No puede llegar Qué pena Tío Bueno, pero de todos modos Sigo recorriendo Creo que está ahí arriba El puto látigo ¿Sabéis? Una poti DPM Golpe de codo Con salto Con salto Con salto Inspirado En las En los maestros De artes marciales Ajá Me ha dado un melón Y un peto de hierro Joder A veces nos dan Un cagao Y de repente Te sueltan Seguidos Dos objetos Bueno, yo no me quejo ¿No? A ver Maldito Ahora me dan Unas gafas Mira, me han dado Unas gladius Y la hostia Coño, pues no es mala O sea, es más débil Sí, lo reconozco Broche de laurel Eso qué es Es para ella ¿Qué? No lo ha equipado No tiene suficiente Coño Joder Pues va a ser ahí Donde yo os he dicho ¿Eh? Ven para aquí Cabrón No, aquí no me pegas Qué diferencia De rapidez Lo malo es Es un pinche Corto alcance En serio A ver Ya estoy aquí Menuda demostración Has aprendido Habilidad Látigo 2 Eh Habilidad Látigo 2 Vale Vamos a reponer La poción Que me gaste Ahí Y nada gente Yo voy a dejar Ya este capítulo Por aquí Lo mismo Lo mismo Que os digo siempre Espero que os haya gustado Espero de que De que os sirva De orientación Como guía No es el propósito Ya os lo he dicho Muchas veces Lo mismo es Que me apetece Mucho jugar al juego Me apetece Traerlo al canal Ya sabéis Que estamos Haciendo un ciclo Castlevania Entonces Quiero traer este juego Como todos los que pueda Traer el de Esta franquicia Tengo que mirar Qué hacer con el Symphony of the Night Pero que también Lo quiero traer Y nada Que Lo mismo que os digo siempre Si os ha gustado Comentar Compartir Suscribiros Like Dislike Y si queréis Si os apetece Pues nos vemos En el próximo capítulo De Castlevania Por Taito Ruin Chao Chao Gente Chau Alex Chau . Chau Chau